El 50% de los préstamos del esquema de entrega de créditos personales para derechohabientes del Issste fue dirigido a pensionados y jubilados y el resto a derechohabientes en activo. Tras haber recibido el crédito, algunos beneficiarios mencionaron que este préstamo les ayudará a solventar gastos familiares. Además, les ofrece la opción de pago vía nómina. Principalmente para, yo quiero que impacte en mi familia, en algunas necesidades que tenemos ahí y pues agradezco infinitamente a las autoridades esta aportación que nos hacen, este derecho que nosotros también tenemos como trabajadores porque realmente solventamos situaciones personales, situaciones de la familia y es mejor este tipo de préstamos que en una institución bancaria. Dependiendo del salario del trabajador, se otorgará la tasa de interés del 9 al 12% y un plazo de pago de 48 a 72 quincenas. Francisca Ibarra dijo que con este préstamo podrá subsanar sus finanzas. Es un beneficio para el bienestar de nuestras familias y para solventar nuestros gastos que tenemos de hoy en día. Pues para beneficio de nuestro hogar, vivienda, comida, vestuario y algunas otras necesidades. Para Aurora Coatepozzo, dijo que en tanto no reciba su pensión mensual, utilizará el recurso para solucionar algunos problemas monetarios. Seguir recibiendo esos beneficios pues agradezco infinitamente a la institución y sí es un apoyo muy bueno en estos casos que ya estamos retirados, que ya no es una quincena, ya es una mensualidad, pues es un buen apoyo. Sí, agradezco bastante. Principalmente, ¿para qué va a estar destinado este crédito? Bueno, pues como no teníamos este, bueno yo en lo personal no tenía este beneficio, sí, pues para salir de deudas. Las y los interesados en solicitar créditos personales para derechohabientes del Issste, marque al 012464629350 de la Delegación Estatal. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.